Fecha 26, Independiente recibía el taladro. El rojo tenía 49 puntos, mientras que Boca tenía 62 puntos. Banfield 35. La formación del rojo era Rodríguez, Montenegro, Pellerano, Galeano, Ojeda, Beloc, Rodríguez, Blanco, Arnaiz, Ríos y Jurado. Primera situación la iba a tener el conjunto local, en los pies de Jurado, se la daba Blanco de zurda, estía gol el 18, pero estaba en posición adelantada. Otra similar, Blanco por el sector derecho, centro para Jurado, volea y afuera. Atacaba ahora Banfield, Walter y Britti, pasaba 1-2 y el Rusito Rodríguez salvaba las papas. Benítez adentro, Arnaiz se retiraba. Vemos ahora Ríos como luchaba entre dos jugadores, se llevaba la pelota, lo tomaban de la camiseta, Navarra salía a chicar muy bien. Jurado iba a ser expulsado a los 65 minutos por una falta estúpida sobre Sperduti. Otra más para Independiente, justamente el Cebolla Rodríguez se la daba a Benítez, ley de ventaja dice el árbitro, le pegaba el 10, palo y el rebote lo aprovechaba el ex defensa y justicia, estamos hablando de Ríos, el rojo se ponía arriba en el marcador, por 1-0. Andrés llegó a su cuarto gol en este torneo. Otra más para Independiente, sobre el sector derecho, pelota para Rodríguez, reventaba el travesaño y el 35-Belog cabeceaba, se le anticipaba al defensor, 79 minutos, el rojo se ponía arriba en el marcador, por 2-0. Franco llegaba a su primer gol en este torneo, Otra más para Independiente, por el sector derecho, Ojea se la pinchaba a Belog, otra vez entraba libre, bueno, no tan libre porque lo venían marcando, pero se la anticipaba a los defensores, y el 35 metía su segundo gol en el torneo, y encima el segundo de cabecita. Vemos como Navarro iba para un palo, y la pelota para el otro. Se terminó el partido, Independiente le ganó a Banfield, por 3-0. Nos vamos a San Juan, donde San Martín recibía a Independiente. En la tabla de posiciones, Boca seguía liderando con 65 puntos, segundo Racing con 57, tercero Independiente con 52, el rojo formaba con Cabrera, Tagliafico, Cuesta, Figal, Toledo, Azcacíbar, Carrizo, Barco, Benítez, Rigoni y Albertengo. Pelota para Carrizo, por el sector izquierdo le daba con la menos Abel, muy buena respuesta del 1-2 local, otra más para Independiente, Albertengo, media vuelta derechazo, le quemó el arco ardente, vemos como Lucas festejaba, otra vez la repetición, Tagliafico se hace una pausa, se la daba al 19, media vuelta y en la media luna le pegaba ese bombazo. Lucas llegaba a su primer gol en este torneo, atacaba ahora el conjunto local, pelotazo, se iba afuera, segundo tiempo en marcha, gran taquito para Azcacíbar, el ex estudiante le pegaba, rozaba la pared del arco, otra más para Independiente, Benítez afana la pelota, pase para Carrizo, zurdazo, y un terrible golazo le hacía ardente, 81 minutos, reventaba el travesaño, la pelota quedaba muerta al lado del palo, y salía festejando el ex Boca Juniors. Contragolpe letal para Independiente, Benítez, se la daba a Albertengo, 86 minutos decía el reloj, se tomaba todo el tiempo del mundo Lucas, así esa sangre fría, para festejar el gol, con un Ganga Style. Nuevamente la repetición, vemos como eran 3 contra 1 básicamente, Lucas tenía que afinar un poquito la puntería, y convertir. Albertengo marcó su segundo gol en este torneo, otra más para Lucas, el 19 estaba intratable, justo cuando le iban a pegar, le pellejan la pelota, y se iba afuera. Se terminó el partido, otra goleada más para Independiente, 3 a 0 sobre San Martín. Nos vamos a Avellaneda, donde Independiente, recibió al puntero del campeonato, Boca Juniors, este tenía 68, segundo Racing con 60, tercero Independiente con 55, el rojo formaba con Cabrera, Montenegro, Pellerano, Galeano, Ojeda, Beloc, Rojas, Blanco, Rodríguez, Piscini, y el tanque Dennis. Atacaba con un gran taquito, Pavón, se hacía un autopase, muy buena respuesta del 31, otra más para Boca, Fabra por el sector izquierdo, otros amagues más, Derechoso, lo encontraba muy bien parado al juvenil, otra más para Boca se iba a sumar, pero iba a encontrar muy bien parado a Cabrera. Pavón, Derechoso, otra respuesta extraordinaria del 31, atacaba Independiente, Panchito Piscini de lejos, las pelotas iban muy cerquita del palo, como vamos a ver en la repetición. Atacaba Boca, esta vez en el segundo tiempo, centro hacia adentro, Tevez no la puede matar de cabeza, Cabrera le sale achicar muy bien al apache. Cambio de frente para Rojas, la paraba de pecho, aguantaba la bocha, y el 25 mete un centro para atrás, otro pechito más de volea Dennis, y esta vez Galván respondía muy bien. Vamos a ver una tarjeta amarilla, que se le iban a dar al juvenil Ojeda, a los 59 minutos, por esta infracción. Vemos como el 44 se posiciona, y lo bajaba al jugador de boca. Seguía atacando Independiente, Veloc daba una media vuelta, pelota para el Cebolla Rodríguez, zurdazo, y en la ratonera tapaba a Galván. 72 minutos, Villafani, Jurado y Ríos adentro, Dennis Rojas y Piscini se retiraban. Vemos una amonestación a los 77 minutos del Cebolla Rodríguez, otra amarilla más sumaba el conjunto local, sobre el jugador de boca. Atacaba otra vez Independiente, Villafani en su media vuelta, derechazo, muy despacito, sin problemas para Galván. Se terminó el partido, el puntero e Independiente, empataron 0 a 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!